Buenas noches, que son hombres o mujeres, bueno son monos, buenas tardes señores monos, bienvenidos a la cajetería patas te abro, quieren ordenar algo Muchas gracias caballero, tráiganos un par de cafés fríos ¿Pidieron su café frío con leche de gollo? Pues toma esta Ah, perfecto, muchas gracias, ¿leche de qué dijiste? Si, si, de vaca, de vaca, de vaca de los seis ojos Hola banda, bienvenidos al directo de recaudación, evento de Máquima por Coveni en el Café Medio Así es, ya llegué, yo soy Gaby Gris y soy la voz de Goku, Karen Por favor, donen esta bella causa, estamos en vivo, vengan a vernos Si es Mario Castañeda de banda, ¿cómo que no? Hola, ¿es el verdadero? A ver, a ver, hola, ¿cómo estás señor? Te voy a cobrar, no me jodas No, 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 no es él, no es él Señor Mario Oiga, usted sí que es fuerte, señor Goku ¿Está muerto? Ay, sí Ah, deja, voy a que me revivan, espérate ¡Sí, no, que hace un paro! Sí Dios, señor Goku Ah, yo me voy a sentar con Goku Oye, una pregunta, duré muerto cuatro años, ¿por qué Gohan, digo, Goten tiene tres? O sea, ¿cuándo nací? Ah, sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo Bienvenidos al directo ¡Amiquita! ¡Wow! ¿Tan rápido? Le adonaron los primeros cien dolarucos para que le hicieran una temática así de mates a alguien ¡Hagámoslo! ¡Bang! Bueno Hola, cariño, ¿cómo estás? Bienvenidos Mira, te traje el menú, guapo ¿Cómo estás? Ah, muy bien, muchas gracias ¿Qué opciones me recomiendan? Ay, me encanta tu cabello, qué lindo tu pelo Eso me recuerda al café con leche, ¿no piensas igual? Sí, suena bastante bien Me encantan tus tatuajes Son muy lindos Gracias No te pongas nervioso ¡Un capuchino! Realmente hoy es mi cumpleaños, entonces quería pasarla en un lugar interesante ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! La señorita Máquima siempre está al raro No te preocupes, vamos a encargarnos de ti como si fueras todo un rey Nada más nuestra querida Coveni te va a traer tu pastel, sino que te hará un bailecito coqueto Por favor, Coveni ¿Un baile? Un baile coqueto para nuestro cliente Eso es, eso es ¡Oh! Vaya, ¿qué pasa? ¡Hola! ¡Oh! El hombre es de Diosas de los siete pecados capitales Y aquí estamos en Cocinando Angón Elisa Y empezamos otra vez Envité a Dross para que viniera Me costó mucho, pero oficialmente sí logré traer a Dross ¡No me lo veo! Este Es un top Es un saludo muy perturbador Ya que me enteré Que no ha comprado mi libro Que ha sido un éxito en Chile Chainson Man ¿Qué más? Oiga, señor Dross Bienvenido Bienvenido a nuestro Mate Café Aquí estamos nosotras La señorita Máquima y la señorita Coveni ¿Lo podemos atender? ¿Le traemos un café? ¿O qué pedo? Así es O se pandea Le recomendaron Que este lugar era No se perturba ¿Cuál es la silla más aterradora que tiene? Es por acá Se parece la casa De Denki Aquí voy, ahí voy, ahí ¡Ay, papá! Quise decir ¡Qué bueno, señor! Este lugar sí es bastante Terrorífico y perturbador Así que por favor No se pandee No se pandee ¿Le gusta tu café cargado o no? ¿O quiere agua? Señora, no te rompa Papá, no da eso Eso es de muy mala educación, papá Coño de la madre Esa No me quiero que me atienda Esa muchachita, papá Mire, la hizo llorar La hizo llorar Procederé a escribir Toc 1 Tráigale una falda a la niña No aguanto, va Ya no quiero trabajar aquí Ah, como chingas Ya mejor vete Tienes que hacerlo, Coveni Así que por favor Tráigale un café Tráigale un café Y no te perdas Escúpele a la taza del Del señor Estoy escuchando, ¿sabes? Le iba a decir Que si de casualidad Usted viene celebrando Alguna fecha importante En este día Señor, ya Siéntese, siéntese Es que tengo el poto bien duro No se me acomoda Eso Ah, eso puede ser Cómpese una papita Coño de la madre Y cuénteme algo Tan rancias Sus papas, papá ¿Qué ofrecen esto? ¿Rancias? No, no están rancias A ver, déjeme ver Muévele, sabe a orto Espérenme, déjame Juego el hocico Está muy frío el café Cámbialo, por favor Que dice el niño Que el café Está muy frío Que está muy frío Hasta la hora Bien pinche hirviendo Como el infierno No, no te preocupes, Coveni Hasta la hora Bien pinche hirviendo Para que se queme el hocico Entonces Me decías Dross ¿A qué te dedicas? Cuéntame un poco de ti, cariño A recaudar maldiciones Maldiciones Y vengo a recaudarla Así es Vengo a reclutarla Ah Tenemos muchas maldiciones aquí Cada que alguien dice algo así Coño de la madre No No me andes imitando, igualada Son mis frases Coño de la madre No, no, no No era imitación Era una frase muy común Que decimos todos Que usted la inventó La ley de México dice No copiaréis O si no te demandaréis Esa me lo dijo Mario Castañeda, papá Sí, topo al señor Está Está muy negro Cámbienlo No me gustó Es como usted Oscuro del alma Blanco por fuera, papá Así que cámbiemelo Chambéle La de Chambiar no se la sabe Mantenida Da gracia, papá El inquiente tiene la razón Ay, mi madre Adiós ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la voz, señor? ¿Qué le pasa a la voz, señor Dross? ¿A dónde va? No, papá Mi chifra me dice atrás de la puerta Hijo, deja de hablar como... Satoru ¿Qué gusto? Vámonos, Satoru Hoy tienes clases de piano conmigo Enseguro dominarás Estrellita, ¿dónde estás? Duby, fuera de ahí Esa no es tu familia ¿Qué tan bajo hemos caído en la hechicería? Que ahora tenemos que hacer café Explícame eso No lo sé, Satoru Me parece que íbamos a destruir monstruos A cuidar al señor Tengen Y ahora mírame aquí, haciendo café Pero ven, ayúdame Se acabaron los recursos de la escuela de hechicería Deja atiendo Satoru Llegaron unas... No quiero que les abres Ah, sí, atiéndelas Y mientras yo voy preparando el café Así que, pues, solo rápido Buenas noches ¿Qué son hombres o mujeres? Bueno, son monos Buenas tardes, señores monos Bienvenidos a la cafetería Patas Teabro ¿Quieren ordenar algo? Muchas gracias, caballero Tráiganos un par de cafés fríos Con crema batida, chocolate ¿Qué pastel? Y pastel Se acabaron Satoru, el pastel donde te sentaste ¿Lo puedes traer? Ah, sí, déjame, termino de comerme lo que... Donde me senté A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está No tiene un problema si el pastel... Para ustedes, mis queridísimas invitadas ¿Algo más van a decir? Confiaré en ti por ahora, pero... ¿Es un buen pastel? ¿Está sabroso? Claro, claro ¿Lo puedes probar? Adelante ¿A mi amigo le gusta mi pastel? Así es, me gusta su trozón Satoru ¿También? Este café le falta de tu leche Claro, claro Le voy a echar de mi leche al café Dame un momento ¿Pidieron su café frío con leche de Goyo? Pues toma esta Ah, perfecto Muchas gracias ¿Leche de qué dijiste? Sí, sí De vaca Es... De vaca De vaca de los seis ojos ¿Una vaca de seis ojos? Señorita Mono Cualquiera Su café quería con leche de Ghetto Con leche de Satoru Ambos 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 Queremos ambos ¿Te sabe raro a ti? No lo puedo creer Así que tráiganme Me tiró el café en la cara Y me quemó ¿Por qué insultan la leche de Goyo? La leche de Satoru es la mejor de la ciudad Se nota que no ha sentido beber A Satoru Es que creo que tiene... Ella es pariente de... Es Zeny Es Zeny ¿Pariente de qué? ¿Eres de la familia de los Zeny? ¿Yo? No Ya veo, tiene sentido ¿Cómo que no? ¿Por qué? Es que tiene la cara de Fushio No A ver, peínate un poquito así al borrota No, 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 cariño Me confundes definitivamente por ahí No va la situación Creo que me equivoqué Lo lamento, señoritas Sí ¿Algo más que deseen? Una bebida y un bailecito para mi concubina Ah, un bailecito, claro Mi estimado mejor amigo Traidor Claramente él baila mejor que yo Pues Ni se quiere No sé Oigan, señoritas ¿Quieren su... Sí, sí, claro ¿Su bebida la quieren con Zacarías del Toro o Zacarías Blanquillo? Eh... Sorpréndeme Espera a ti Chavito, esa no leche de burra, Chavito Perdóname, Satoru Shh, quédate Aquí tenemos la presentación de la bebida Zacarías Blanquillo con leche de burra Pero más con Zacarías del Toro Espero le guste ¿Cómo dices que hicieron esto? Mi compañero Gueto Puede explicárselos Sí, es una selecta ¿Tú la hiciste? Necesito que la bebés y me digas qué piensas ¿Ese la hiciste tú, verdad, Satoru? Sí, esa la hice yo Es de mi leche Es perfecta Es sabrosa, es sabrosa Ah, perfecto Tenían razón ¿Verdad? Leche sí que es sabrosa Satoru le encanta tu leche, Satoru Me encantó Soro Tu lechita Creo que a ti también te encanta Nuestro baile, por favor Eh, pues... Pues no soca bailar California, girls We are forgetful Sí, sí, sí Es fantástico Ahí está De eso se trata la hechicería Ya no vean a mi nombre Gata se rompe Amigos Gracias por estar, gracias por vernos Nos queremos mucho Muchas gracias Wanda, muchas gracias por el directo de hoy Nos vemos en la siguiente Bye bye, nos vemos mañana Bye bye Chau Chau